Mala muerte Si no sabía querer Aprendí a compadecer Mala muerte Mi madre siempre me dio consejo De que ir a malo Tu proceder Inocente no lo creía La pobre mi madre por si abandoné Pobre mi corazón Que es solo y trineta Es tan grande el dolor Que yo no puedo llorar Yo quisiera llorar Y no tengo más llanto La quería yo Tanto y por cruel la tuve que dejar Y ahora vivo con la alegría De que has pagado toda tu maldad Ahora tú vuelves de repente Y yo te puedo sin perdonar Y ahora vivo con la alegría Que es mejor la verdad Y si me quedé Fui es difícil encontrar Ven a mí porque yo Que tanto te he querido He llevado al olvido Mue Lo que me ha hecho pasar Mue Gracias por ver el video.